Si, quédate en casa, cuida tu salud y la de los demás Si, quédate en casa, pronto todo estará mucho mejor Hola a todas y todos los que me están viendo Yo me llamo Tania, Tania Cardona Yo soy bailarina de danza contemporánea Y también soy maestra de danza Desde chiquititos, medianos y grandotes De todos tamaños, olores y sabores y colores y todo Y hoy me gustaría y quiero compartirte un poco de lo que sé Haciendo una pequeña coreografía de danza Y vamos a utilizar dos elementos Que seguramente vas a tener en tu casa Porque pues todos usamos esa prenda en especial De su casa, de su casa, de esa prenda en especial Y pues bueno, les voy a explicar más o menos Cómo va a estar la situación Primeramente y muy importante Antes que cualquier cosa suceda Hay que lavarse muy bien las manos Constantemente Te enjuagas, sacudes y te secas Ya hicimos una coreografía sin que nos hayamos dado cuenta Se fijaron Igual al final de esta sesión Volvemos a repasar nuestra coreografía de lavarse las manos Y ya después pondré esa musiquita en específico Para hacer nuestra coreografía de lavarse las manos Pues bien Antes de hacer nuestra coreografía Y como en todas las clases de danza Vamos a hacer un breve calentamiento corporal De cabeza hacia los pies Todo en una energía concentrada, pacífica Y sobre todo con entusiasmo y alegría Para hacer esta coreografía en casa Vamos a empezar Lo vamos a hacer sin música esta parte Yo les voy a ir diciendo una serie de indicaciones y palabras claves Para que vayamos haciendo nuestro calentamiento Nos vamos a poner de pie Pero antes es importante Que busques un lugar de tu casa Cómodo, amplio, seguro Claro, porque no vamos a estar a un lado del clóset De mamá Donde hagamos un movimiento extraordinario Súper gran jeté Etcétera, etcétera Y púmpatela Se nos caiga algo en la cabeza O nos golpeemos o algo Buscar un lugar muy seguro Yo por ejemplo estoy en La sala comedor de mi casa Allá al fondo se ve De su casa a mi casa Y de mi casa a su casa Allá al fondo se ve la cocina Yo estoy lejos de la cocina No corro ningún peligro Y es un espacio que es amplio Y seguro Y no me puedo hacer daño Y así puedo explicarles a ustedes Nuestra clasecita Probablemente Existen algunas intervenciones De unos pequeños gatillos Que viven aquí en la casa Ustedes como si nada Concentrados Yo también voy a estar concentrados Este Si acaso Pues los dejaremos Ser y pasar Son miembros también De esta casa Y obviamente No salen de casa Ya que buscaste Tu espacio en tu casa Cómodo, seguro Vamos a ponernos de pie Puedes estar en tenis O puedes estar descalzo O con calcetas Pero también procura Que sea seguro para ti Que no te vayas a resbalar Y bueno Accidente Etc, etc Mamá me dolió Auxilio Tú sabes Nos vamos a poner de pie Ajá Vamos a empezar Con nuestros Unos pequeños movimientos De cabeza Diciendo que sí Pero ojo Todos los movimientos Que vayamos a hacer Mientras Mientras hacemos Nuestro calentamiento Van a consistir En ocho cuentas ¿Qué quiere decir? Bueno, como todo en esta vida Tiene medición Pues también la danza Tiene algunas mediciones Y en este caso Hablamos de cuentas Y estas son Muy sencillas Tienen un ritmo Este es un ritmo Y empiezo el conteo Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Ocho cuentas ¿Ok? Entonces vamos Arriba Y empiezo Con mi cabeza Hacia adelante Diciendo que sí Y uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Ahora digo que no Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Ahora voy a escuchar Mis hombros Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Ahora voy a dibujar Tres círculos Con mi cabeza Hacia la derecha Uno Dos Dos Y tres Y ahora Hacia el otro lado Izquierda Uno Dos Tres Y ahora Mis hombros van a ir Arriba y abajo Y ahí está Y ahí está Morris Uno Y dos Y tres Cuatro Cinco Seis Siete Y ocho Vas a llevar Vas a llevar tus manos Hacia tus hombros Y tus codos van a alinearse a la altura de tus hombros Que no se queden aquí Chiquitos De pollito Chicken Gallinajen Arriba Y vamos a hacer círculos hacia atrás Uno Dos Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Al otro lado Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Abajo Los brazos Y ambos van a ser círculos muy grandes Hacia atrás de mí Ocho cuentas Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Hacia el otro lado Hacia adelante Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Y ahora voy a subir y bajar uno Como si fueran con hombros Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Ahora separo Pies Y viene mi cadera Hacia un lado Tiempo Perdón Hacia un lado Me acerco uno Como si tuviera un hula hula Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Y hacia el otro lado Y hacia el otro lado Mi hula hula Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Ahora solamente hacia un lado Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Y vas a subir Brazos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Subes rodillas Y que alcancen tus bracitos Uno Dos Tres Tus manos Perdón Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Ahora las manos se ponen atrás de ti Para hacer talones atrás Uno Uy Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Y Me sacudo todo Me sacudo Todo Me sacudo Y se acabó Estamos listos Sí, ¿verdad? Uy, la lluvia Vamos a hacer la danza de la lluvia Primer paso Muy sencillo Muy padre Muy Facilón Ah, tiempo Primero Hay que encontrar unas prendas O míos O de mamá O de papá O de hermano No sé Van a encontrar Un par de calcetas Calcetas Un par de calcetas Que sea de un color Y de otro color Yo aquí escogí Uno De un pequeño gatito Y Esta Que es Un monstruito ¿Sí? Entonces Muy importante Muy importante Que vamos a trabajar Con nuestros respectivos lados Que son dos Tenemos dos lados El lado derecho Y el lado izquierdo Yo estoy enseñándote Esta clase Como si yo fuera tu espejo Para que tú Al momento de estarme viendo Copies todos mis movimientos Y sea más fácil Que tú Los hagas Y los aprendas Pero en realidad Yo estoy haciendo Mi lado izquierdo Este es mi lado derecho ¿Ok? Pero yo estoy haciendo Mi lado izquierdo Para que tú Hagas tu lado derecho Este Espejo ¿Verdad? Espejo ¿Ok? Es muy importante saber Una vez que Decidimos Encontramos Y seleccionamos Nuestras calcetas Vas a ponerte Una calceta De tu lado Derecho Uy perdón Este movimiento Brusco que hice Y una calceta Para tu lado Izquierdo Porque tenemos Dos lados ¿Verdad? Este Vamos a ponérmelo Yo aquí Nos ponemos Nuestras calcetas El lado derecho Es el gatito Y el lado izquierdo Es el monstruito Con cuernos Y dientes Muy bien lavados Muy blancos Fíjense nada más Y bueno Vamos a empezar Con la primer Parte Estamos listos Vamos a ponernos De pie Y Vamos a empezar La música Van a hacer Ocho cuentas Ya sabes cuáles son Las ocho cuentas Las ocho cuentas No vamos a hacer Nada No vamos a hacer mucho Este Si quieres Haces Una pequeña caminada Para acomodarte En tu lugar Yo como voy a poner La música Voy a aprovechar Para que sean Esas ocho cuentas Y yo poder Colocarme Es decir Voy a hacer un cáliz Supongamos que yo Pongo la música Y empieza Y yo camino Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Ok Esas son mis ocho cuentas Libres Por así decir Vamos a hacer que Esas ocho cuentas Hagas lo que tú Quisieras hacer No te Mentre los manos No te saques moquitos Porque pues Lávate las manos Tienes microbios Lo demás Si lo puedes hacer Aquí Haces círculo Con tu mano derecha La abres un poquito Porque es un vuelito Y haces círculo Uno Dos Tres Cuatro Y lo mismo Con la otra Cinco Seis Siete Ocho Hacia el frente Como los aeromosas Uno Dos Hacia los lados Tres Cuatro Hacia arriba Cinco Seis Y ahora Vamos hacia abajo Siete Ocho Otra vez El brazo Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Hacia el frente Uno Dos Hacia los lados Tres Cuatro Cuando punto arriba Me levanto Cinco Seis Siete Ocho Sencillo Lo voy a volver a hacer Ocho cuentas libres Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Me preparo Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Abajo Siete Ocho Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Uno Dos Tres cuatro, cinco, seis, siete, ocho. ¿Lo hacemos con la música? Sí, por favor, no puedo esperar. Voy a alistar mi música. Prevenidos todos, escuchen muy bien, ¿ok? Siguiente. Bien fácil, bien fácil, bien movido. Tranquilo, así ya la lluvia se tranquilizó, nos dio la energía que necesitamos. Ahora, bien, terminaste de hacer tus bracitos aquí, ¿verdad? Sube otra vez solamente la mano, el brazo derecho, como cuando dices presente maestra, presente maestra, presente maestra, y vas a señalar. Él fue el que se está copiando, maestra, el de la derecha, ¿sí? Y después de que lo acusaste de que se está copiando, vas a hacer un giro hacia tu derecha y llevas tu brazo como si te volvieras como un taquito. Lo repetimos, presente maestra, él se está copiando, yo soy un taco. Pues, lo mismo, pues, para tu compañero del lado izquierdo, pues, porque tenemos los lados, ¿verdad? Presente maestra, el de la izquierda se está copiando, y yo soy un taco. Otra vez, presente maestra, él se está copiando, yo soy un taco. Presente maestra, él se está copiando, yo soy un taco. Bien fácil. Estos los vamos a hacer dos veces de cada lado, o sea, cuatro veces. Hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia la derecha y hacia la izquierda. Súper fácil. Vamos a hacerlo con la música. Todititititito hasta aquí, porque falta un pedacito más. Ahí va la música. Pongan atención. Ahí va la musiquera, la musiquera. Escuchen ustedes, vienen sus ocho cuentas libres. Entonces, ya no hay domanda. Vendrías. Señora. ¡Bien fácil! Bueno, vamos a cambiar esa indicación de él se está copiando y vamos a decir, yo maestra soy un taco, para no vernos, o no, más bien como evitarnos conflictos. Últimos pasos de la coreografía y una indicación más, pero esas se las doy después. Entonces, después de que hiciste, luego de que hiciste tus pasos del yo soy un taco, ya no voy a acusar a mi compañera ni mi compañero de al lado que se esté copiando, no lo sé. Puedes hablar, si pasa esa situación, puedes hablar con tu compañera, tu compañero y decirle, si copias te puedes meter en problemas, amigo, mejor. Vamos a estudiar juntos, vamos a echarle ganas juntos, ¿ok? Bueno, después de que hiciste estos giros de taco, viene la parte dramática de la coreografía, pues claro, porque todos los bailarines de danza contemporánea somos un poco dramáticos, porque así es la vida. Vienen estas siguientes indicaciones de rebeldía un poco. Después de que giraste, vas a hacer algo así como unos pasos de que yo no quiero, no lo voy a hacer, no quiero hacer tarea, no quiero hacer tarea, no quiero hacer tarea. Todos los hemos vivido, yo lo he vivido, yo lo he vivido. Va de nuez, el no quiero, no lo quiero hacer, no lo quiero hacer, no quiero hacer tarea, no quiero hacer tarea, no quiero hacer tarea, no mamá. Fácil, ¿verdad? Este momento es de desahogo, de todas y todos nosotros. Y ya basta, por favor, denme un break, denme un descanso, etcétera, etcétera, etcétera. Fácil, ¿verdad? Vamos a hacerlo con la música. Prevenidos para la música. ¿Listos? ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Bien, bien sencillo. Y divertido también y liberal y todo. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? ¿Lo hacemos una vez más para que no se nos olvide o qué hubo? Una vez más, una vez más toditititito, con entusiasmo en su papel. Digamos que la primera parte es como su presentación. Yo me llamo Tania. Yo estoy aquí ahora desde mi casa, desde la sala de mi casa. Y tocó y arrancó la energía de la tierra. Yo soy Tania. Yo soy Tania. Me presento a ustedes y voy a bailar. Que yo soy un taco. Soy un taco. Soy un taco. Que no quiero, que no quiero hacer mi tarea. ¿Sí? ¿Listos? Igual aprovecha un momentito. Tienes sed. Toma un poquito de agua. Etcétera. Listísimos. Con la música. Por favor, maestro. Échenme la música. A ver, esperen un momento. La voy a poner desde el principio. Para que no se me escuche ese corte. 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 Que me haya gustado mucho esta breve coreografía de danza. Y que se la pasen muy bien Por favor, lávate las manos Después de que terminaste de hacer esta clase Lávate las manos con jabón Me queda ese último Bailecito Ahí va, ahí va Lo de las manos Chequen bien, chequen bien, chequen muy bien Y con esa dancita de manos Espero que te lo hayas grabado Es como yo me despido En esta ocasión Que se la pasen muy bien Bye, gracias En Coahuila, seamos responsables Para evitar más contagios de COVID-19 Es obligatorio el uso de cubrebocas Esta herramienta actúa como una barrera Para protegernos y proteger a otros Los cubrebocas impiden el paso De pequeñas gotas de saliva Que expulsamos al hablar Toser o estornudar Así, evitamos que pase el virus Recuerda, todos debemos usarlos Tengamos síntomas o no En salud, Coahuila te da seguridad Fuerte, Coahuila es